La Escuela de Tenis Club Miramar de Barranca Bermeja extiende la invitación a los niños menores de 10 años de todo el país que practiquen el deporte blanco para que asistan al Festival Nacional Infantil de Tenis que se realizará del 30 de agosto al 2 de septiembre en las instalaciones del club. Tenemos el gran Festival Infantil Copa Federación Copa Club Miramar que es del 30 de agosto al 2 de septiembre. La invitación es para todos los niños menores de 10 años que vengan y pasen un fin de semana deportivo y agradable en el Club Miramar. Además el Club Miramar también abre las puertas para ofrecer una capacitación a los entrenadores de tenis del país para que se certifiquen el nivel 1 ITF. La jornada dará inicio el 14 de septiembre con una duración de 9 días. También tenemos el Club Miramar, está abierto las puertas para este gran evento para todos los profesores a nivel nacional que es el curso nivel 1 ITF Internacional dictado por nuestro director de capacitación a nivel nacional Armando González. Tenemos la extensa invitación a todos los profes que vengan y se certifiquen durante 9 días aquí en el Club Miramar. La fecha sería del 14 al 22 de septiembre. Los profesores de todo el país vendrán a capacitarse y a certificarse en el Club Miramar. Este es un evento que no lo ha hecho ni a nivel nacional, pues lo han hecho Bogotá, Cali, Medellín, las grandes ciudades. Y aquí tenemos el privilegio con el apoyo del Club Miramar de tener este evento aquí en Barranca Bermeja. Esta es la primera vez que en el municipio se dicta una capacitación a nivel nacional para los entrenadores del deporte blanco, por lo que se espera contar con la participación de profesores de todo el país. Asimismo, el Club Miramar espera contar con la presencia de varias escuelas del deporte blanco para brindar una gran competencia a los espectadores.